Bueno chavalones Echenle un ojito a esta casa Nomás les voy a dar un tour Porque luego les voy a subir Los videos Este Reparándolas Venimos por un detallito aquí en el garage Resultó que después Quiso cambiar molduras Le cambiamos las molduras al garage Le gustó entonces dijo ahora quiero cambiar las molduras A toda la casa Empezamos Luego dijo quiero cambiar el aire Ahora está cambiando el aire Quiero cambiar las ventanas y no Ya le va aumentando y aumentando Y por último vamos a hacer Toda la remodelación obviamente Nosotros no damos abasto Entonces le pasé a un amigo Que hiciera el aire Nosotros estamos haciendo por dentro Otra persona está haciendo la electricidad Instalando cámaras Y ya nosotros Estamos haciendo lo que podemos por dentro Y unas partes por fuera que van a pasar Aquí Vamos a A ver a estos chavalones que están aquí Bienvenidos al canal Bienvenidos al canal Ahí anda el coñazo Haciendo un Un árbol de navidad Decoraciones No la estrella la está poniendo Decoraciones Acá le veo un odio chaval Aquí es la oficina Ahorita se van a pintar siempre Ya se anda Aquí el maíz se va a subir al calponi No maíz lo vas a reventar Se me olvidó que era el plástico No maíz lo iba a mostrar No hombre Como no se me hace semejante cuerpo Lo revienta Aquí cambiaron todas las molduras Ahí está en el baño Haciendo del dos Aquí esta cocina Se le va a poner madera en los cielos Se va a retirar gabinetes Se añadió un cuarto allá Aquí es donde les dije que se va El refri se va a ir Todo esto Allá Enfrente está el garage En aquella puerta Para cuatro carros Lavandería Allá arriba está el bonus room Este Para que vean como está aquí Aquí se andan cambiando molduras Ahorita En lo que los maños están allá Baño Todo Ahorita voy a cambiar la moldura De aquella puerta Pequeñita Otra cocina Baño completo Y el bonus room para este lado Aquí el maño anda arrancando Todo ¿Veis? Le vale cachete Este Aquí ya cambié la moldura De este lado Aquí Ya nomás me falta esa ventana Y la que está atrás De esa pantalla Y este El cuartito aquel Y ya de ahí Poner los cristales A A la cocina Terminado Poner la corona Y poner la parte de abajo Que está toda Mal puesta Aquí hay que reparar el piso Miren Está todo mal puesto Bueno Hay muchas cosillas Que hay que hacer Reparar paredes Unos toques Como ahí Miren Tal vez nosotros Le hemos pegado esa parte Yo creo El garage Pues ya no les puedo mostrar Está cerrado ahorita Aquí el coño Les salió guaya Dice Para este lado Están los cuatro cuartos Aquí arriba Se acaban de pintar los cielos Ahorita se va a pintar el trim Aquí se acaban de pintar los cielos Ahorita Está un poco fresquivón Aquí está otro cuarto Aquí está otro cuarto Está fresco todavía Está fresco Está fresco Se cambiaron todas las molduras Todo Nuevo Las puertas A lo último También dijo Que las puertas Eran basura Y que se cambiaron Las puertas Aquí está Un baño completo Hay dos baños completos Aquí Las puertas Pues Se van a tres nuevas Unas que sean Un solo panel Tenían Seis paneles Aquí está la bandería Movimos la secadora Para allá Para poder Desplayar Aquí está otro baño Completo Bueno Bajecito a todos Chavales Aquí está Perro Señores Vas a llevar Juegos Componete Perro Componete Perro Y aquí Hicieron Un pequeño Ollito Aquí Un toquecito Y ya Pues ahí Tener cuidado Para clavar La moldura Porque está El cable Por ahí Ahora Se instalaron Cámaras En todos lados Y ahí va Este jale Luego se lo subo Por Por semanas Porque aquí Venimos Una semana Sí Una semana No Una semana No Y así Bueno chavales Nomás les quería Dar un tour Para que vieran Y aquí Andan estos chavalos La mera Vaina Nos vemos Chavales Vámonos Póngale Póngale Y van a ser las cuatro Sí Ya van a ser las cuatro Vámonos Vámonos Voy a empezar A meter las cosas Bye Vámonos Vámonos